La raza bovina Nelore es conocida por ser una raza de ganado cebú originaria de India, pero que también se ha popularizado en Brasil y otras partes del mundo. Los Nelores son muy conocidos por su adaptabilidad a climas cálidos, resistencia a enfermedades y capacidad para aprovechar pastizales de baja calidad, además de ser una raza bovina muy prolífica. La raza Nelore tiene varias características notables que la hacen popular en la ganadería, especialmente en climas cálidos y condiciones adversas. Aquí hay algunas de las excelentes características de la raza Nelore. Adaptabilidad climática, los Nelores son conocidos por su capacidad para adaptarse a climas cálidos y tropicales. Su origen en las regiones calurosas de la India les ha conferido una gran resistencia al calor y la humedad. Los Nelores son excelentes pastadores y pueden aprovechar pastos de baja calidad, lo que los hace ideales para sistemas de pastoreo extensivo. Tolerancia a enfermedades. Esta raza tiene una notable resistencia a enfermedades tropicales y parásitos comunes en áreas de pastoreo. Su piel más gruesa y su pelaje corto les brindan protección adicional contra insectos y otros agentes externos. Eficiencia en la conversión de alimentos, los Nelore tienen una buena capacidad para convertir el alimento que consumen en carne. Son animales eficientes en términos de conversión alimenticia, lo que los hace económicamente atractivos para la producción ganadera. Longevidad y reproducción, los Nelores son animales longevos y fértiles. Tienen una buena tasa de reproducción y las hembras son capaces de producir crías con regularidad. Estructura corporal robusta, aunque tienen una apariencia más ligera en términos de musculatura en comparación con algunas otras razas de ganado. Los Nelore tienen una estructura corporal fuerte y robusta que les permite moverse eficientemente en terrenos difíciles. El peso del Nelore puede variar ampliamente dependiendo de su edad, sexo, genética, alimentación y manejo. Aquí tienes una idea general de los distintos pesos que puedes esperar en diferentes etapas de la vida de un ganado Nelore. Terneros al nacer, los terneros Nelore generalmente pesan alrededor de 20 a 30 kilogramos al nacer. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la genética y el estado de salud de la madre. Terneros al destete, alrededor de los 6 a 8 meses, los terneros Nelore pueden pesar entre 150 a 250 kilogramos, dependiendo de la calidad del manejo y la alimentación. Hembras adultas, las hembras Nelore, también conocidas como vacas, generalmente pesan entre 350 a 500 kilogramos, pero este rango puede variar. Las hembras suelen ser ligeramente más ligeras que los machos. Machos adultos, toros, los toros Nelore pueden llegar a pesar desde 600 kilogramos hasta más de 1000 kilogramos, especialmente si son criados para la reproducción o exhibición. Recuerda que estos pesos son aproximados y pueden variar dependiendo de múltiples factores.